Por la blanda arena que dorme el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta el espalda. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos calló tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la cantora. Te vas alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal? Te retiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá con sueños. Tormida alfonsina vestida de mar. Tormida alfonsina vestida de mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!